Tras el éxito de sus ediciones anteriores, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Gines vuelve a poner en marcha este próximo mes de julio el Taller de Estudio Asistido para los Estudiantes de la Localidad. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar de la mano de un profesor de apoyo el aprendizaje de los participantes, ayudando a los asistentes a repasar diferentes aspectos del curso anterior, contribuyendo también a generar en ellos hábitos de estudio. El taller se iniciará el próximo 4 de julio en la Casa de la Juventud y va dirigido a chicos y chicas de 9 a 16 años de edad. El horario será de 10 a 12 de la mañana, de lunes a jueves, prolongándose hasta el 28 de julio. Los interesados pueden formalizar ya su inscripción en la Casa de la Juventud, situada en la calle Fray Ramón de Gines 11A. El precio subvencionado es de 35 euros y las plazas son limitadas. Además, pueden ampliar información en los teléfonos 955-112100 y 687-825195. ¡Gracias!